vale estamos de vuelta vamos a continuar se oye se oye pedirle que ayudo de caucol ¿cómo estás querido? ¿qué puedo hacer por ti esta anciana? Cloto, ¿podrías hacerle desaparecer la chepa de un hombre? lo siento querido con lo joven que eres deja que Cloto te eche un vistazo no, no se trata de mí no eres tú, gracias a Dios imagínate a un guardián tan guapo como una chepa créeme, no soy yo un amigo quiere ser como los demás entiendo, toma este pegamino como hechizo aunque también necesitarás un órgano oscuro ¿este es un órgano oscuro? debería tener un órgano oscuro yo aquí debería tener alguno reservado sí ¿dónde tengo el hechizo? aquí está le hechizo, le hechizo ¿dónde está el hechizo? le hechizo no lo tengo no me lo dio realmente no me lo tengo sí bien no no ¡Gracias! Así que está, pero me llevo un hechizo. No, no, no. Enseñarle el pergamino de Cloto. Tarea completada. ¿Por qué estaba tonto? Hasta yo podría haberlo hecho más rápido con mi cojera. Si quieres deshacerte de tu chepa, por favor, guarda silencio y escucha. Tengo un pergamino mágico, pero también tenemos que encontrar un órgano oscuro. ¿Mórgano oscuro? Eso es fácil. ¿Qué prefieres, un corazón, un cerebro o un intestino? Testeado. Espérame aquí mañana. ¡Pero ya tengo yo uno! ¿Pero será el gil? Pues nada, vale. Mañana tiene que haber. ¡Ah! ¡No! Gracias. 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 Vamos a hacer que pase el tiempo. A ver ahora, no sé si ahora ya... Vale. Toma este. Hace unos días acabamos con una horda de muertos vivientes junto al paso. ¿Qué está esperando? Léel hechizo. ¿Seguro? Quizás sería bueno hablar sobre las medidas de seguridad. Léelo o te mato. ¡Bum, bum, bum! Quiero ser como todos. ¡Bum, bum, bum! Quiero ser como todos. ¡Bum, bum, bum! Vale. ¡Bum! Algo ha salido mal. Tu chepa sigue en el mismo sitio donde estaba. ¡Hala! Mira eso. Ahora tú también tienes una chepa. ¡Ay! Mira, ese par de artillas cheputas. ¿En serio? No. Yo no veo nada de eso. Oh, ya sé. Este chiste hace que veas a todo el mundo igual que tú. Con chepas. Es una alucinación. ¡Meh! Creía que ahora todos tenían chepa. Eso habría estado muy bien. O sea que has fracasado. Ya puedes ir olvidándote del pico. Oye, Kukul, ¿te hace unas bebidas gratis en mi taberna? Bueno, Radrín, ni siquiera me deja entrar en su pasada. Porque suelo espantarle a los clientes. Yo soy mucho más tolerante con los jorobatos. Eso es bueno, pero yo no tolero las malas tabernas. Si pones unas mesas y unas sillas decentes te daré el pico. Mejora las mesas y las sillas de tu taberna y luego aún la junto a Kukul. Vale. Esa de la taberna. Dos. Meca. Necesito ser. Bueno, pues nada. A ver. A ver. ¿Cuántos tengo? Tengo cuatro, ¿no? Sé que tengo que hacer cuatro. Casi nada. A ver. Te quedes diez. No nap sí. Bueno, he dejado un momento. A ver, tengo que hacer 4, 16 vigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 32 tablones, ¿tengo algún tablón aquí? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jaja! ¡Hola, joven amigmo! ¡Qué pedazo de día tenemos aquí! Llevamos... Llevaba años sin sentirme tan vivo. Mi hija está un poco preocupada por el asunto romántico ese. Me entiendo. He decidido ayudarle a mi amigo... A reparar el faro. es mucho trabajo pero me gusta ser de ayuda 80 manos, si hombre, claro ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Voy a comprarle primeramente dos. Yo creo que me he pasado. A ver qué pasa. Ah, no, pues no. Vale, entonces sí. Eh, no. Voy a comprarle seis, entonces. No. 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 vamos a ver, toma el pico tienes idea de lo que he tenido que hacer para conseguir este pico no, estoy reventado muy reventado dos años después mis súditos, hemos luchado durante muchos largos años y ciudadanos nadie ha visto un trozo de papel con algo escrito pues ahí lo tienes los paganos y su dios antiguo ya no están entre nosotros que su resto se acechen entre los pantanos la guerra se ha acabado yo el rey joven os doy las gracias a todos sois libres espera, hay una última cosa tenemos que destruir el puente antiguo esto pontícipe lucius pero entonces ¿cómo podremos ir a la tierra de los muertos? no tenemos por qué ir ahora nuestro camino conduce al reino de los cielos del nuevo dios vale, ¿podrías describir ese proceso técnicamente? bueno, es demasiado complicado lo describiré en un libro sagrado especial pues destruyamos el puente ¿quién de entre nosotros es bastante valiente? repito ¿quién tiene una fe más inquebrantable? uff, panda de rasados entonces contempladme a mí el nuevo dios sacrifico este último símbolo de la vieja fe la de tres uno, dos, tres ahí va jaja, eso fue un error un gran error ¿por qué dices eso? oh, tuétanos observemos un rato más pero en cualquier caso esos tipos joven y lucius son geniales partiendo de la nada han llegado a ser rey y pontífice a ver darle las llaves antiguas hum, hueles a miel ¿estás descansando bien? casi, casi por poco no me comí la tarta envengada de Digg uff, está loco no le hagas caso a ninguno ya basta, por favor, basta uff, duele otra vez no hazlo otra vez hazlo otra vez ¿cómo es que hazlo otra vez? buenas noticias hoy es tu última sesión de tortura rey jove ordenado que mueras en la hoguera como un hereje menos mal al menos entraré en calorcito este apartamento es un poco frío aquí abajo lucios estupendo en ese caso te haré una oferta en lugar de arrojarte las llamas te nombraré obispo y te daré todo lo que puedas desear pero has de responder a una pregunta ¿dónde está su campamento del Pantano? pues iría a convertirme en churrasco que ser tu obispo lucios ya veo a ver si tu sentido de humor te ayuda mañana ahora Digg siento mucho no haber venido antes no me voy a dejar me han dicho que has venido hasta aquí para entregarte voluntariamente pero ¿por qué? como el soldado sigue órdenes así que no te preocupes por eso ¿qué novedades hay? represión, judicios, ejecuciones es el plan de cada día el plan de cada día el pueblo está asustado hay quien incluso se ha ido de la ciudad y han empezado a aparecer muertos vivientes en nuestros cementerios qué nuevo mundo tan glorioso este que hemos ayudado a construir ahora Digg yo a la porra yo no quiero verte arder en una hoguera entonces solo tendrás que cerrar los ojos crezbo santo cielo el hombre del ojo rojo me metió aquí después de la gran explosión porque le conté al guardián algo que tenía prohibido decirle ¿y qué es eso que no se les puede decir a los guardiánes? esto me he olvidado pero no importa así que después de eso me enterró y tú me desenterraste fin todos quedan cuatro vasija de arcilla mira esta la tengo azufre y cinco pepitas de oro vale las siguientes son fáciles esta la tengo esta tengo que hacerla bien sí funciona y por último respecto a la invasión de los muertos vivientes yo el rey joven prohibo decir o pensar que eso es una consecuencia de la destrucción del puente antiguo decreto que creáis que se trata de la ira del nuevo dios porque los paganos aún viven quemandos quemandos a todos quemandos traidor soy un buen buen paisano y arrepiéntete antes de morir bueno si me merezco la muerte soy un traidor no podía estar con mi amada por culpa del dios antiguo así que yo de invocar al maestro del portal elegí al maestro bajo desde los cielos en respuesta a nuestros plegares ya me he cansado quemando y vayamos para casa espera ahora radic tiene razón el maestro apareció por el portal yo mismo lo vi que el bol para comoosas además el maestro negó toda religión como iba a convertirse en un dios elegía, tradición, guardias que se ha empezado crepol lucio se te pone una cara muy graciosa cuando gritas oh que ha pasado quien ha apagado la luz no puedo ver radic deja de retorcerte si no quieres que te corte un brazo en lugar de la cuerda cretepol estoy ciego la misma vaina de siempre lo rescato de morir arrasado y él sigue sin estar satisfecho vengo entonces vamos a correr o a esperar a que recuperen la vista por cierto has oído la historia del rey joven joe uno no que va entonces te cuento el gobernó el gobernó durante mucho tiempo mucho mucho así que su impaciente heredero se vio obligado a cortarle la cabeza a su padre sin embargo tenía mucho miedo de que su padre resucitara así que ordenó que enterraran la cabeza de su padre separada de su cuerpo jaja esto era fascinante que pone en la máquina pone anillo de sacerdotisa y pertenez a lo mejor del granjero pero está muerta ¿no? intentaré hablar con el granjero ¿algo más? ah sí el sello de sacerdote lo tiene el viejo Diego cogerle el sello de sacerdote a Digg vamos a poner esto vale vale ¿por qué no? y yo de sacerdotis he ponido otras cosas bueno vamos a poner aquí los artefactos que ya vamos a poner ah 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 ¡Gracias! 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 No, por ahí... ¡Gracias! Casi voy mejor el dig, porque el granjero creo que viene muy tarde siempre... Preguntad por el sello del sacerdote, ¿ya te has cogido mi tarta con veneno de abeja, esta barriga? pues claro, casi me muero de gusto, tienes una cosa sin importancia, el sello del sacerdote rico, rico, no está. ¿Te importa que me lo quede? Lo cierto es que es bastante dulce, cada mañana lo sumerjo en miel y lo lamo. Oye, toda la aldea está enloqueciendo con tus carreras de ratas y yo también quiero participar. Parero tiene las mejores ratas de competición, tráeme una. Voy a ver, ya me buscaré otra cosa que la mer. Vale. No está aquí ahora mismo el tipo, tampoco. No está aquí ahora mismo el tipo de rocón. este sale tardísimo. Ya, salió ahora, justo cuando vio. A ver, sobre su mujer. No me gusta ver tu fetida barba por aquí cada día. Solo una pregunta y dejaré de molestarte. Pregunta rápido, que tengo trabajo que hacer. Es sobre tu mujer, ¿sabes? No es asunto tuyo, lárgate y déjame en paz. Oye, que te largues. ¿Por qué se ha puesto tan pálido? Puede que su hijo sea más al lado. Tengo que tener más tareas. Sí. Preguntarle sobre su madre. Parece que mi padre tiene más mala leche de lo normal. Le pregunté sobre tu madre y se puso hecho una fiera. Quería mucho mamá, era muy guapa y amable. Pero también era flaje. Solía enfermar a menudo y a veces se desmayaban. Fue devastador cuando murió mi padre y llora su muerte desde entonces. Entiendo. Su tío, el molinero, debe de saber más cosas. Me aburro mucho. Sobre la mujer del granjero. Hola, ¿quieres competir con mis ratas? Puedes intentarlo si quieres. ¿Podrías contarme algo sobre la mujer de tu hermano? Por ser la sanadora, una sanadora increíble, con una belleza increíble. Mi hermano se enamoró de ella después de que ésta le salvara la vida. Debido a sus grandes habilidades, a veces la gente decía que era una bruja. Deberías preguntarle a Clotho en el pantano. Allá podría saber algo más. Vaya no hay que. Quítalo a otro. A ver tú. Sobre la rata para ti. ¿Otra vez? Sean cuáles sean tus sospechas, no soy culpable. De hecho, hoy soy la víctima. ¿Qué ha pasado? ¿No hay peces? Un muchacho de la oficina estaba pasando por el faro mientras tocaba la flauta. A alejarse todas mis ratas entrenadas se fueron tras él. Porras, justo quería pedirle prestado a una rata. Coco, vende ratas, pero no le digas a nadie que te la he dicho. Vale. Un poco de la 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 de Cloto, ¿conociste a la mujer del granjero? ¿Y si me haces un cumplido antes? ¿Estoy tan solita en este pantalón? Oh, vale. Cloto, tienes un mentón muy atractivo. Bueno, los tres. Ay, pero qué traves muy bien. Escucha. Conocí a la mujer del granjero. Mejor que nadie. Bella era mi hermana, junto con Cadene. Las dos me dejaron aquí y se mudaron a la aldea. Ambas se casaron. Bella abusó de su magia para curar a la gente y para tener un hijo y una hija. Somos inmortales. Pero el uso de la magia debilita nuestra salud. Ella parió toda su salud y se murió. ¿Y qué me dices de ti? ¿Tú también usas magia? Yo me tomo un remedio. Me afecta la memoria, pero a cambio me mantiene con vida. Es una historia triste. Ya he oído suficiente. Es hora de volver a ver el granjero. Ya te he dicho que me dejas en paz. ¿Qué más quieres de mí? Solo quiero que sepas que te comprendo y que lamento tu pérdida. Tu mujer era una persona maravillosa. Su muerte es una auténtica tragedia. ¿Sabes qué? Una vez los inquisidores quisieron quemarla por brujón. Por aquel entonces estaba muy enferma, así que le pedí que dejara de curar a la gente. Pero ella dijo que se podía salir para mucha gente a cambio de una vida. Está llorando. Será mejor dejarlo solo un rato. Mira, comprobar cómo está. Ya te dejé solo dos segundos. Uso su magia para tener la hija con la que siempre soñó. Y eso la mató. Lo sé. Mira, necesito el anillo de tu mujer. ¿Podrías venderme? Tenía dos anillos idénticos. Está en su tumba. Y lo otro es lo único que me quedó de ella. Vale, no me lo vendas. Tengo una idea. Toma el anillo y gástalo en tus hijos. Ella siempre quiso que nuestro hijo fuera a estudiar a la universidad. Gasta el oro en eso. Gracias, amigo. Ahora meditamos. Hasta que sea de noche. Ahí, me vale. Y vamos a ver al Koukol. Ven aquí, bicho. Sobre una rata para vieja. Anda, tú. El de la chepa. Mira mi colección. Es inspirador ver solo jorobados por todas partes. Estoy interesado en las ratas de carreras. Ah, vale. Lo que pasa es que he vendido todas mis ratas. Esto gracias a mi socio, el flautista. Conseguió hacerse con todas las ratas de la zona y se las vendió al zoo de la ciudad. Qué, qué, qué. Todos los entrenadores de ratas hicieron cola para darme su dinero a cambio de mis ratas. Y vendí mi jorrata al varón gitano. Vaya. Coger pestada a su rata. Perdón, ¿podrías pestar a tu rata? La necesito para la carga. ¿Mi rata? Pero yo no la compré como rata de carreras. Mira, la has visto alguna vez. Unos ojos tan sabios o un rostro tan inteligente. Esta rata es la elegida. Será la guardiana de la sabiduría de todo el pueblo gitano. Algún día moriré y es mi deber compartir con esta rata todo lo que sé. Vale, yo te entiendo. Dime, ¿cuánto oro quieres? Ahora estamos hablando. Dame. Y esta rata es la tuya. Vale, toma. Un placer hacer negocios contigo, amigo. Tarea completada. Toma tu super rata. Vale, super. Caray, buena rata. Hurra, se acerca el de burro. Gracias, chaval. Duplicaré tu parte en la siguiente carrera. Estupendo, pero también necesito tu sello. ¿Qué? ¿Qué sello? Tu sello, el que tanto te gusta a la mesa. A ver, un sello. Pueja, ¿a quién se le ocurriría algo así? Paciente, señor. Tú dámelo, ya está. Claro, claro, ten. Total, lo iba a tirar de todo el mundo. Si a veces es muy divertido fingir que eres un psicópata. Vivimos en un mundo extraño. La única forma en la que puede sobrevivir un hombre sabio es fingiendo ser un psicópata. Vale. Darle el anillo de la sacerdotisa. Mira, la mujer del granjero es bella. Bella, la hermana sacerdotisa de Cloto y Cabene. Eso es. Aquí tiene su anillo. Cloto, hermana, vamos para casa. Me lo haremos y después te daré un tranquilizante. Hemos traicionado a nuestro dios, bella, y por ello debemos ser castigados. Todos nosotros. Cloto, matar a mil personas a la vez es una mala idea. Claro que lo es, por eso leeré el hechizo tres veces, así mataremos a tres mil personas a la vez. Todo está listo, ha llegado la hora del negro, namigón. ¿Qué, mi señor? ¿Acaso he leído mal la página? Mi antiguo sacerdotisa, ¿cómo os has molestado? Yo no, no he sido yo, yo nunca. Ah, Tigus. Me he engañado, suponía que este teatro mataría a nuestros enemigos. Tienes razón, Dios antiguo, he cambiado el ritual para poder hablar contigo. Escúchame, eres nuestra última esperanza. El puente antiguo ha sido destruido, nuestros muertos siguen aquí como zombies. Están matando gente y nadie puede detener esta locura. Esto ya no me concierne, mortal. ¿En serio? Pronto no quedará nadie para rezarte y entonces desaparecerás. Ya te has vuelto más débil. De lo contrario, mi ritual no te habría afectado. Además, te tiembla el ojo. ¿Quiere seguir mirando? A mí me empezó donde que esta cosa se está burlando de mí. ¿Dónde estoy yo en estas imágenes del pasado? ¿Se habrá roto? Puede ser, o también puede ser que no tenga pasado. Puede que esa tumba simplemente me haya parido. Bla, 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 nada útil. Aún hay esperanza, la lista aún no está completa. Uf, me estoy quedando sin paciente. Quedan dos, vale. O sea, queda este. Carreras de ratas, toda la aldea se ha vuelto loca con ellas. Es una pena que nadie acepte apuestas de calaveras parlantes. El contrato está listo. Cuando lo firmes, este mundo quedará vinculado a él. Si se infringe el contrato, volverá la antigua maldición. Estamos listos. Entonces empezad, tal y como lo ensayamos. Paz, no guerra. Fe, no herejía. Ahí, lo siento. Él no habla. Libertad, no cárceles. Perdón, no venganza. Esperanza, no desesperación. Y barcos de los muertos, no muertos vivientes. El carente del contrato es el guardián del cementerio. Todos los firmantes serán inmortales mientras el contrato tenga validez. Y una última cosa. Los hombres verdaderamente culpables serán castigados. Sus almas perdidas estarán unidas a su carne muerta para siempre. Oh, no envidio a esos hombres, verdaderamente culpables. Y tendrás que volver a reconstruir la aldea, pero no olvides la prevención contra incendios. Padre, haces que parezca que te estás despidiendo. Los conflictos religiosos, las sacerdotisas sedientas de sangre y los dioses de ojo rojo son demasiado a mi edad. Además, aún hay muchos dulces que debo probar. Maldito sea ese capullo del ojo rojo. Lo sabía, lo sabía. Pero no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Perry, tranquilízate, que estas... Jove, se convirtió en un cadáver andante por culpa de esta escoria. Carme en eterna descomposición. El dolor infernal fue su castigo. Hope ni siquiera pudo ensuciarse. Solo sabía beber. Gary, Gary, no puedo. Ja, 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 qué chistaco. El hijo de Jove realmente le hizo un favor al cortarle la cabeza. Qué cansado estoy. Es muy difícil. Vamos a intentarlo una última vez. ¿Seguro? Sí, un ladrillo de la iglesia. Vamos allá. Nueva tarea. Ladrillo de la iglesia. Te va en la Gary un ladrillo de la iglesia. Bueno, vale. ¿Dónde se supone que...? ¿Dónde se supone que...? ¿Dónde se supone que...? Se va en la iglesia, sin más. Pero... Vamos a ver. A ver, ¿qué me habían dado aquí? Algo interesante que... Ya tengo cuatro recetas de alquimia. Que ya las abré todas, seguramente. Y... ¿De dónde? ¿Está en la iglesia? ¿Tú Hollywood? Salmonos. Salmonos. Oh, Dios. Gracias. ¿Ladrillo de la mesa? ¿Dónde tengo que sacar el ladrillo de la iglesia? Aquí hay uno para confesarse. ¿Ladrillo de la mesa? ¿Ladrillo de la iglesia? ¿Ladrillo de la mesa? ¿Ladrillo de la mesa? ¿Ladrillo de la mesa? El primer guardián está a punto de llegar, pero nos estamos quedando sin mármol. ¿Ladrillo de la mesa? ¿Ladrillo? ¿Para qué tengo que irme? Nunca me lo perdonaré, Cadene? ¿Ladrillo de la mesa? 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 No digas nada, por favor. Tuétenolos. No recordar nada fue un gran regalo. Bueno, esto, Gary. ¿Gary? ¿Gary? ¿Sigues vivo? ¿No te parece una pregunta rara qué hacerle a una calavera? Por cierto, ha recordado algo interesante. La guerra, Lucius y yo robamos parte del torsado abril y lo enterramos en algún sitio cerca de aquí. En caso de rebelión. Bueno, entonces habrá que echarle un ojo. ¿Por qué no? Va, está todo. ¡Completi! Qué terror, hemos cerrado aquí un tesoro abril. He desenterré varias cosas. Tielos, mira todo este oro. No me los puedo creer. Vino de élite. Tiene 200 años. Gracias a todos los tíos antiguos y nuevos. Todos mis sufrimientos se ha visto recompensado. 200 años, ja. ¿Puedo probarlo? Claro que no. Pertenece al rey joven. Y ese soy yo. Así que es mío. Pero tendré la cortesía de dejar que te quedes con otro. Eres tan generoso, majestad. Bueno, nos vemos en el viejo sótano. Ah, la vida es maravillosa. Diez monedas de oro. A ver. Tareas ya no tengo nada. No. No tengo nada. Solo tengo el final. Vamos a ir a la casa. Una poción de curación ya la tengo. A ver. No me dice nada. Así que... Vamos con 322 huevos cocidos. Vamos. Mira, está el inquisidor ahí. Hola, chaval. Me voy a alargar. Me voy. Me voy. Eso creo. A ver. Fábrica. Ya está todo listo. Pero... ¿Qué toca ahora? ¿Cómo activo el portal? Entonces, ¿te vas de verdad? Necesito volver con mi amor. Pues me dejas triste. Te echaré de menos. Yo también. Triste. Este portal no solo sirve para viajar. Puedes hacer realidad lo que más deseas. Pero ten cuidado con lo que dices. Está claro que no necesitamos otra gran explosión. Hola, amigo. Me has venido a despedirnos. ¿Cómo lo sabíais? Bueno, nos han prohibido la entrada a la ciudad. Somos dos hermanos. Uno trabaja en la corta real y el otro es un clérigo. Esta clase de cosas levantan sospechas en el consejo real. Fuimos a la taberna y luego Lawrence tuvo una corona zonada de que estarías aquí. Pero conseguíos comulgar a la mitad de la ciudad antes de irnos. Ja, ja. Ahora la única iglesia oficial es la iglesia que está junto al cementerio. Podéis quedaros con la iglesia y el jardín si queréis. Los símbolos empiezan a brillar. Dita. Harba. Apenas conseguimos escapar de la ciudad. El señor comandante usó toda su influencia para calumniarnos. A decir verdad no fue difícil encontrar algo de lo que acusamos. Últimamente la ciudad es un despropósito. Los muertos se están alzando. Ha acusado al inquisidor de ser el líder de una secta oscura. Corren tiempos terribles. El obispo ha excomulgado a la ciudad. Os estaban pidiendo gritos. Nos esconderemos en el faro durante un tiempo. Quizás conseguimos contactar con Wagner de algún modo. O te dije que estaría aquí. Veo que estás pensando en dejarnos, amigo. Sí, buen señor. Esto está mal, muy mal. La maldición está ganando fuerza. No podemos pararla. Quizás sea demasiado tarde. Debería sentirme genial por ello, pero no es así. Nos asentaremos aquí y reconstruiremos nuestra vieja casa. Este lugar es sagrado y está protegido de la maldición. Aún así viviremos una época maravillosa. Todo cambiará. Rezaré por nuestra seguridad. Funciona. Por fin mi deseo se ha hecho realidad. Rezaré con mi amor. Cariño. Cariño. Mi vida. Vale. Seremos tu pañuelos. Es lo único que tenemos de nuestro mundo. Tal vez la máquina nos muestre lo que ocurrió en realidad. Sigo sin tenerlo, ciego. Deseaba tanto que pudieras contármelo todo. Este es otro mundo. Es una ilusión. O es la vida tras la muerte. Pero como no recuerdas nada, tenemos que aprovechar esta última oportunidad para descubrir la verdad. Cariño. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo, simplemente he terminado una fase de tu vida Y ahora te aguardo un capítulo completamente nuevo Dos capítulos de hecho, venga Separemos el trigo de la cizal ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No es más que una salvaguardia contra el posible fracaso ¿Pero qué demonios? Dime ahora mismo quién eres ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, veamos si eres capaz de averiguarlo, amigo hostil La ciudad te espera No entiendo nada No necesitas hacerlo Cuando cuente hasta tres, lo alpitarás todo Tres ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo, simplemente he terminado una fase de tu vida Y ahora te aguardo un capítulo completamente Pero tengo que irme a casa, ¿puedo irme a casa? Siempre hay un modo de volver a casa Veamos, tu nuevo hogar Es un cementerio No, otra vez no Fica que estoy muerto Y fica que ahora eres un guardián del cementerio No, no, no Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó como empezó, más o menos. ¡Pitín! Ya se le das a jugar la partida que pasa. Imagino que vuelves otra vez aquí. ¿Y qué tienes encima? Tienes las últimas cosas que hiciste cuando... Calabra parlante. ¿Y él tiene esto? 78. Ah, vale. Todavía no... ¿Qué falta de darle aquí? Los dos sellos. Ah, vale. Lo tienes que grabar antes de... Más espectacular el final. Bueno, a ver. Bueno, el juego está bobo. La verdad. Pues no. Lo dejaron aquí entonces. Voy para disco un rato. ¡Hala! Tauro. 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 Gracias.